¡Hola chicas! Bienvenidas a My Makeup Warner. ¿Te gustan? ¡Hola! Pues estamos en vivo y en directo desde Monterrey, Nuevo León, y aquí les pedí a mi prima, hermosa, guapísima, que fuera mi modelo para un look que es así para el cine, para salir algo de fin de semana, porque estuve platicando con ellas y yo les preguntaba que están seguidos en maquillaje, y todo eso, entonces ella me dice, no, pues realmente me voy a hacer fin de semana ahorita de vacaciones, ¿verdad? Entonces, pues aquí está el look de ella, que es bien rápido y es bien sencillo, así que espero que lo disfruten, así que es para todas las edades, ¿no? Pero ahorita también enfocándonos en la edad de adolescentes, que son 14, 15, 16 años, van a decir que va a tener, ¡ah! Que se ven bien grandes, ¿no? Y hasta de mi estatura está ahí, yo traigo cartones, pues todo. Entonces, pues sí, espero que les guste mucho y que disfruten de mi bella modelo, ¿ok? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer potion, que este es para que nos dure la sombra, entonces Ana va a cerrar sus ojos y le voy a aplicar arriba. Todo el párpado, porque vamos a iluminar hasta acá también, después va a abrir y vamos a ver hacia arriba para aplicarle en la parte de abajo. Ok, entonces yo voy a utilizar, este es un rubor que es un Shimmer Lights de, se llama Shimmer Waves de The Body Shop, y voy a usar este segundo para iluminarle el párpado. Entonces este lo pueden usar también como ruborcito para iluminar los pómulos, entonces lo vamos a aplicar aquí en todo el párpado, aquí abajo de la ceja también, es para darle algo de iluminación. Es muy, es muy, muy sutil. Después voy a usar un color de MAC que se llama Amber Lights, es este. Y lo que vamos a hacer es que tiene el párpado que es en la almendra, el párpado móvil. Vamos a poner, este es un cobrecito. Pues ahora voy a tomar un lápiz, este es un lápiz de MAC, que es Eye Cold, se llama Teddy, está bien padre porque se desliza súper bien. Entonces voy a aplicarlo desde adentro. Y pegado a las pestañas. Aquí en la esquina. Y después voy a subir un poco. Para levantarle el ojo. Y aquí ya nada más quiero ver que todo quede parejito. Ahí está. Ok. Entonces ya que terminé de hacer eso, voy a tomar el Amber Lights de MAC. Y voy a iluminar la parte inferior. Ábrelo y ve hacia arriba. Y con el lápiz, vamos a crear la ilusión de un ojo también más grande. Y aquí abajo a las pestañas. Y aquí nada más voy a unir este pedacito. Por este lado, como se ve. Y lo vamos a iluminar. En el pincel. Y hacia arriba, me voy a meter mi cariño. Y ahora rezamos las pestañas. Y voy a usar su rímel. Que este es el Lash Blast Locks de Covergirl. Y deja unas pestañotas de miedo. Vamos ahora a lo que son las mejillas. Y con su polvo. Este es un polvo que es más oscuro que su tono de piel. Y es de Maybelline. Es el Dark. Este es el que ella usa para definir su rostro. Entonces nada más lo voy a aplicar aquí debajo de su pómula. Un poquito en la punta de la nariz. Quitando el exceso. Y con su rubor. Que es este el de The Body Shop que usamos para sus ojos. Le voy a poner algo de iluminación. Del otro lado. En el centro de la nariz. Y después. Con el mismo gloss también de su hermana. Usamos el gloss transparente. Que es el que ya trae puesto. Entonces estamos destacando sus ojos. Y ella está lista para irse al cine. O a una de ellas que quiera ir. Que quiera tener un maquillaje más elaborado de ojos. Así que muchas gracias Ana por ser mi modelo. Y pues espero chicas que les guste este look sencillo y rápido para salir. Nos estamos viendo. Bye.